Dígame, más o menos, la suerte que usted tuvo, amiguito, en este accidente, dígame. ¿Qué suerte? Ajá. ¿Miren, por ejemplo, me maté? Ajá. ¿Cómo fue? ¿Porque perdió el control o qué? Un carro le puso la derecha, le puso el esquivo, y cuando volvió antes de senadora, se le volvió el carro y perdió el control. Y ahí, yo me acuerdo por lo que me llamaba. O sea, que era su primo que lo manejaba. Sí. ¿Su nombre? ¿De dónde? De Venezuela. De Venezuela. ¿Cómo se llama su primo? Guillermo, ¿está donde? ¿O sabes? ¿Qué bueno? Gracias, yo fui el... Ok, es venezolano. ¡Gracias!